No lo muevas, Joel, porque lo vas a mover, vas a perder el palo. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Listo, volví. ¿Quién está jugando? Uh, joya. No, 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 no. Ba, zapare! Aparecen DPC. Aparecen DPC, dice. Puede ser móvil. parece que estas jugando en movil parece o no? se llama re lento mira la pelea, re lento mira como se mueve con VOD nooo no que yo veo que uuuu a mi es rapidisimo ni yo disparo asi con la B ni a WM por que? por que necesidad y busca alejarse mira mira y si tiene la WM le envoca un tiro ya fue todo el tiro de juego con la WM uuuu empieza el verso se dan goto uuuu se pegan están parejos están asiento a 2 empieza a pegar a Yassan Aquiles que empieza a bordear empieza a disparar tiran una pareja Yassan otra pareja por parte de Aquiles todo el daño recibido por Aquiles empieza a pegar AQUILES a luz de Aquiles si señor si señor Aquiles se lleva el primer pvp bueno bueno si sali de ahi gatti ahi esta anda con Freya ahi esta Freya esa que esta delante de tuya es Freya listo no parado 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 ah? de que estilo? de que estilo? hay un torneo de rompon tendes que hacer un torneo así como esto y que no gana torneo de pvp? hey estaria re bueno un torneo de pvp hey posta hey boludas no me estoy trabado vamos a organizarlo posta uy te boludas si no gane jugué un torneo así de square te boludas todo Freya gordito que paso? Eh, boludo, Freya juega en la banda Ahí le gano a... Aquí, Freya No, para mí es que hay capi en la cuenta de Freya Ay, ay, ay Te ponen una pared rápido, boche No sé cómo haces Yo como empecé, pero Yo como empecé ¿Sabes qué? 3 días para poner una pared Tengo que llamar al arquitecto Puedo al ingeniero Preguntarle si puedo poner una pared No, 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 no está viejo aparte ya No, no está viejo Nada, bueno, tenés que acostumbrarte Bueno, me colgo ¿Cómo salió tan rápido el computador? No, no entiendo No, no, no Muy rápido No, 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 noo No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!